¡Au! ¡Au! ¡En la casa! ¡Au! 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 ¡El vivo igual es! ¡El vivo igual es! ¡Poblín y abrocos! ¡Última salida hermano! ¡El vivo y surco en la casa! ¡Mira cómo va a ir en este ritmo! ¡Woo! ¡Vamos Jorge! ¡Defendiendo el título! ¡Au! ¡Woo! ¡El vivo igual es! ¡Fapá loco en el aire! ¡Woo! ¡Vamos Jorge! ¡Fú, fú, 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 fú. ¡Woo! ¡Woo! ¡Defendiendo el centro! ¡Es que es muy engañada hermano!